Vamos a tener un espacio para que pensemos juntos. No me dejen pensar a mí solo. Cuando yo empiece a hablar, ustedes empiecen interiormente a ver en qué están de acuerdo o qué no están de acuerdo. Es muy importante el debate. Ustedes, no sé si les ha pasado, pero hay muchísima gente que dice que yo debo luchar por este amor. Yo siempre te voy a querer, pase lo que pase, voy a luchar por este amor. No me voy a dar por vencida ni por vencida. O persistir, insistir, testarudeza afectiva. Para que haya una lucha, entre comillas, para que haya una actividad de tratar de sacar adelante una relación, se necesitan dos. Tú no puedes decir, voy a luchar por la persona que amo, cuando la otra persona no te ama ni cinco, o está en otra parte, o tú le importas un rábano. Es decir, vamos aquí a luchar juntos para sacar esta relación adelante. Vamos a ponernos las pilas, vamos a pedir ayuda profesional. Siempre y cuando la relación muestre elementos que se justifiquen el intento. Si tu marido, si eres mujer, tu marido, bueno, también si eres hombre, tu marido, te has sido infiel, tres, cuatro, cinco veces, porque es un infiel serial. ¿Sí? Es una especie de déxter del engaño. ¿Se justifica dar otra oportunidad? ¿Se justifica luchar por una persona que te hace daño intencionalmente, o alguien que te maltrata, no física, sino psicológicamente? No es física ni qué hablar, pero psicológicamente, no sé. ¿Luchar? Es que miro para los costados para pensar. ¿Cómo puede ser? Estoy buscando una justificación. ¿Por qué debo luchar por una relación? ¿Mejorarla? Sí, puede ser. Todo es susceptible de mejorarla. Pero me tengo que preguntar antes, y ese es el if principal, si tú me mereces. ¿Le suena muy duro? ¿A mí no? A mí no me merece quien me lastima, a mí no me merece quien me hace daño intencionalmente, a mí no me merece quien no me quiere, por lo menos en el amor. Hay personas que son excelentes amigas, o amigos. Hay personas que son buenos padres o buenas madres, pero son pésimos esposos o pésimas parejas. Yo, cuando a mí me dicen, es que voy a luchar por recuperar este amor. Pues hay amores que no son recuperables. Antes de decir que voy a luchar, sentate a pensar si se justifica. ¿Lo pensaste bien? Disculpen, pero tengo que mover esto. ¿Lo pensaste bien? ¿Realmente quieres intentarlo de nuevo? Una señora me decía, imagínense doctor, yo ya estaba perfecta, yo ya estaba tranquila, estaba sola, pero estaba tranquila, él ya se había salido de mi vida, me mortificó durante muchos años, porque subestimaba lo mío, él creía que yo era una pertenencia de él, no me daba tarjetas de crédito para gastar, no me daba plata, no me dejaba salir, me ponía un conductor que me vigilara, que era una especie de igual de espalda, no podía decir qué ropa me ponía, y yo iba anotando, y a medida que la señora me decía, yo iba anotando, y yo decía, wow, menos mal que se fue este tipo. En un momento dado me dice, pero volvió, volvió arrepentido, cabizbajo, como yo me puse ahora, cabizbajo, me dijo que había escuchado la voz de Dios, que Dios le habló, y Dios le dijo que él se había perdido una gran mujer, y que ahora que la había perdido, descubrió con quién estaba. después me mira así como de soslayo, y me dice, pero doctor, es que él dice que le habló Dios, no, ella tenía muchas ganas de que volviera, ella daba por hecho que Dios le había hablado, y yo, yo no, no es cierto, ahora, ¿por qué quería volver, o por qué no quería volver, no sé, pero lo que quedaba claro es que, volver a qué, a repetir lo mismo. En todo caso, en todo caso, esta persona hizo el intento, yo, me dijo cuál es su opinión, yo le dije, no, yo creo que que después de esa historia, yo no creo en mutaciones psicológicas, además, si a usted, si me estás escuchando, te lo digo a vos, si realmente, alguien te tiene que perder para valorarte, alguien tiene que decir, uy, me di cuenta lo que valías cuando te perdí, pero eso suena como que te hubiesen cosificado, ¿sí? Es que aún no te compran ni te venden, en un almacén, o sea, ¿cómo así que yo me di cuenta, te tengo que perder para ver lo que vales, para mí? Es que uno no, no ama a la gente porque es valiosa, la ve valiosa porque la ama, entonces salgo, y descubro que eres valiosa, y entonces vengo de nuevo, porque eres valiosa, pero cuando uno ama, no se pregunta si el otro es valioso, lo da por hecho, no tiene que ponerlo a prueba. Esta señora volvió, a los dos meses le dejó de hablar Dios al Señor, y el Señor volvió a sus actividades que violaban la Carta Universal de los Derechos Humanos en muchos puntos. Y la señora dijo, bueno, me equivoqué, sí, me equivoqué. ¿Hay que luchar por la persona que uno ama? depende, porque hay personas que amas que son un desastre, y que estás mejor sola o solo, y la prueba fundamental es el IF, es, ¿quiere la otra persona luchar? y después hay otro IF. ¿Le creo a esta persona? y después hay otro IF. ¿Realmente tengo la paciencia para intentar? y después hay otro IF. ¿Qué ha cambiado él o ella en todo este tiempo? hay otro IF. ¿Qué he cambiado yo en todo este tiempo? ¿No son las mismas personas que vuelven? No, ha habido un cambio, ha habido una metamorfosis, ha habido una transformación. Y además hay otra pregunta más, 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 que es meter el dedo en la llaga, y es, ¿tú perdonaste a esa persona que te maltrató? ¿O esa persona que fue indiferente contigo? ¿O esa persona que no le dolía tu dolor? ¿Y eras como un fantasma? ¿O eras transparente? ¿O te consideró una pertenencia? ¿O no tenían la misma visión del mundo y todavía hay que explicarlo? ¿Por qué te olvidas de eso? ¿Por qué no vas hacia atrás y repasas? ¿De quién estás enamorada o enamorado? ¿De la persona que conociste? ¿De la persona que fue? Pero esa persona ya no está. Hay otra. Se transformó en esta otra. Entonces quieres al príncipe o al sapo. Y si quieres a la primera persona que ya no existe, estás enamorada o enamorado de una imagen, de un recuerdo. Es un amor fantasmagórico porque no existe esa persona. a veces a veces queremos insistir en cosas que escapan de nuestro control porque no nos no nos gusta no nos gusta perder. es muy difícil. Pero a veces perder soltar es abrir las puertas a que ocurran cosas nuevas. ¿Acaso no puedes empezar una nueva relación? Yo no creo que haya que luchar siempre por el amor de tu vida porque de pronto el amor de tu vida está en otra parte querida, querido. De pronto el amor de tu vida ya no existe sino aquí en tu mente en tu corazón en el bajo vientre cualquiera de las tres partes. No te merece quien no te ama no te merece quien no te lastima y eso es muy importante que lo tengas en cuenta.